Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver un tutorial rápido y básico sobre cómo distribuir ventanas de forma uniforme en función al diseño que hayamos establecido previamente. Lo vamos a hacer con Power Toys y su herramienta que tiene para este cometido. Si vamos a Microsoft y buscamos Power Toys, nos descargamos el programa, es gratuito y además pertenece a Microsoft de alguna forma. Bueno, de todas las formas pertenece a Microsoft, solo que son herramientas que no vienen por defecto en el sistema operativo. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Una vez que lo tengan, pueden ir a la bandeja del sistema y buscan su icono que es este, botón derecho y van a configuración. Aquí está, bien, aquí se activa. Primero vamos a editar un diseño, le dan aquí o pulsan el atajo que viene más abajo, el cual es modificable. Eligen un diseño o lo editan. También pueden modificar cualquiera que ya esté establecido dándole al lápiz, por ejemplo aquí. Podemos modificar también al gusto. Le damos a crear diseño nuevo. Por ejemplo, cuadrícula. Sigue las instrucciones que hay aquí para ir modificando las ventanas que van a estar o las zonas para las ventanas. Aquí, por ejemplo, podemos hacer lo que sea más ancho o menos ancho. Si hacemos un clic, ponemos aquí un separador también. Esto también lo vamos a dividir. En fin, esto se lo tienen que leer para saber cómo se hace. Le damos a guardar y aplicar. Ahora ya tengo este diseño aquí. Ahora cerramos. Ahora se tienen que fijar en los colores, que es una guía, los cuales se pueden cambiar para saber a qué ventana vamos a mandar. En mi caso, está de azul, color de resaltado, que es a donde voy a enviar la ventana. La verde, en este color, las zonas verdes serían donde no van a ir las ventanas que voy a mover. Bueno, me voy a ir a una ventana. Por ejemplo, voy a abrir una espada de archivo. ¿Qué tengo que hacer? Pues me sitúo en la barra superior que tienen todas las ventanas y pulso mayúsculas sin soltar. Arrastro ya con el clic izquierdo de ratón y se me presentan el diseño de pantalla que he creado para ir moviendo las ventanas. Si me muevo hacia el 3, se pone de azul. Quiere decir que si suelto el clic izquierdo de ratón, se va a ir ahí. Voy a hacer lo mismo con la Microsoft Store. Pulso mi mayúscula, 6 izquierdo y ahora me puede ir a otra zona. Luego hay que tener en cuenta que algunas ventanas no son compatibles o no se pueden cambiar de tamaño o cosas así. Un tamaño mínimo. Bueno, esto es lo básico. Luego tiene muchísimas opciones más, pero tenemos aquí un manual en español. Así que no hace falta que esté yo aquí 3 horas explicando. Porque mejor explicado que está el manual no lo va a explicar nadie. Nada más, espero que tengan un buen día. Muchas gracias por la visita, chaito.